En esta clase vamos a ver la escala mayor y sus modos. No se asusten con esto, es mucho más fácil de lo que parece. Van a ver que lo vamos a aprender a partir de lo que ya practicamos en los videos de las triadas y los arpegios. Si se saben esos dos videos, este se les va a hacer muy fácil y además van a entender el porqué de esa secuencia de acordes. Porqué en la escala de Do mayor, el Re es menor, el Mi es menor, el Fa es mayor, el Sol es mayor y tiene la séptima menor, el La es menor, el Si es semidisminuido y vuelve a empezar. La escala de Do son todas las teclas blancas del piano, o sea, son las siete notas que conocemos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y no tiene ningún bemol ni ningún sostenido. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y vuelve a empezar. La escala mayor es muy importante porque a partir de esta podemos empezar a encontrar todas las demás escalas. La escala mayor es la forma que tenemos de dividir el rango de frecuencias. Sabemos que el rango de frecuencias se va como multiplicando por octavas, o sea, hay un Do muy grave y si vamos subiendo en las frecuencias, enseguida llegamos a otro Do más agudo y así sucesivamente hasta que ya es tan agudo que no lo podemos escuchar. Hay un montón de octavas en el medio. Bueno, esa distancia entre Do y Do se llama octava porque la dividimos justamente en siete notas. Entonces empezamos con la escala mayor, empieza en el Do, tiene un tono hasta el Re, un tono hasta el Mi, un semitono al Fa, un tono al Sol, un tono al La, un tono al Si y un semitono al Do. Vamos a concentrarnos primero en los modos que salen todos de esta escala, no hay que cambiar ninguna nota y después vamos a hacer otro video con las escalas que tienen distintas notas, o sea, distintos intervalos dentro de la escala. Los modos para decirlo de la forma más simple, que es la que a mí también me ayudó a entenderlo, son las escalas que le tocan a cada uno de los acordes que tiene la escala mayor de Do. O sea, el Do mayor tiene su escala mayor, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ahora el Re menor, el Re menor dentro de la escala de Do mayor, tiene su propia escala también, que no es la escala de Re menor tradicional, sino que es la escala de Re menor dórico, y son las notas que encontramos entre Re y Re si respetamos la escala mayor de Do. Esto es muy fácil de entenderlo en el piano, o sea, no vamos a tocar ninguna de las notas negras, vamos a mantenerlos en las notas blancas. Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y esa es la escala de Do. Ahora me muevo al Re, toco las mismas notas, pero de Re a Re. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y vuelve a empezar Re. Ahora podemos ir al Mi. Y hacemos lo mismo, vamos de Mi a Mi, pero respetando la escala de Do. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Esta escala se llama Mi Frigio. Fa. El cuarto grado de la escala mayor de Do es el Fa Lidio. Y la escala que le toca es una escala mayor con la cuarta aumentada. Otra vez, estamos usando las notas de la escala de Do mayor, pero partiendo desde un Fa hasta su octava. Sol Mixolidio. La. Eólico. Esta escala es la escala menor, es la que conocemos como la escala menor tradicional. Es el sexto grado de la escala mayor, es uno de los modos griegos. Y se llama el modo eólico. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. El último, que es el séptimo grado, es el modo locrio. Es el modo semidisminuido. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y volvemos a empezar. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que puedan practicar esto y empiecen a escucharlo bien. Pero primero les quiero contar como veo yo el tema de los modos y me parece que les puede aclarar un montón de dudas. Imaginen que estamos improvisando en una base que está en Do mayor y la base hace Do mayor, Re menor, Sol mayor, Do mayor. O sea, primer grado, segundo grado, quinto grado, primer grado. Mientras está sonando el Do, podemos improvisar en la escala de Do mayor. Cuando pasa al Re, el tema sigue en Do mayor. O sea, no hizo una modulación a otra escala. Estamos en Do mayor. Pero dentro de la escala de Do mayor nos tenemos que concentrar en las notas importantes de Re. O sea, en primera, tercera y quinta del Re. Ahí estamos improvisando en la escala de Re dórico. O sea, estamos usando las notas de Do mayor, pero concentrándonos en la tónica de Re. Eso es un Re dórico. Cuando vamos al Sol, otra vez lo mismo. Vamos a usar las notas de Do mayor, pero en realidad lo que estamos tocando es un Sol mixolidio porque nos estamos concentrando en las notas importantes del Sol, no del Do. Sobre todo en esa tercera y en esa séptima que generan la tensión. Y cuando vuelve al Do, volvemos al Do jónico, que es el primer grado, es la escala mayor. Bueno, espero que hayan entendido. Esta fue la parte teórica. Cualquier consulta déjenme ahí en los comentarios y lo seguimos viendo. Ahora les voy a pasar un ejercicio que es muy importante para empezar a escuchar lo que hacen los modos. Y en definitiva es muy importante para poder improvisar marcando los cambios de acordes que están sucediendo en la base. Esto es algo que hay que desarrollarlo mucho, pero acá les voy a dejar un buen puntapié como para que arranquen con el tema. Vamos a hacer cada acorde de la escala de Do mayor. Y seguido le vamos a hacer un patrón en el modo que le toca. Miren cómo es esto. Do mayor. Lo toco lento. Vamos a hacer eso mismo, pero en todos los acordes de la escala. Siempre usando la escala de Do mayor y partiendo de tónica a tónica. Lo toco lento. Después obviamente pueden cambiar el patrón o pueden tocarlo en distintos lugares de la escala. Lo más importante acá es que recuerden que siempre están tocando la escala de Do mayor. Incluso si ya saben todas las posiciones de la escala, seguramente ya las vieron en cada uno de los modos. No son más que las distintas posiciones. De hecho, en la guitarra lo podemos ver así. Cada modo tiene su posición en la escala de Do mayor dentro de la guitarra. Cualquier duda que tengan me dejan ahí en los comentarios y seguimos con la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!